Primero Justicia en su viernes amarillo se pronunció a nivel nacional en torno a la inflación generada por las medidas económicas implementadas por el gobierno, que ha traído como consecuencia el desabastecimiento y escasez de los productos básicos en el país. La realidad es que con aumentos pírricos, sobre todo en lo que es el salario mínimo, que ni siquiera dan para poder comprar la canasta básica. Es por eso que tenemos estos problemas, porque esta es la verdadera nevera del venezolano, la nevera revolucionaria, una nevera que de paso de no tener comida, tampoco tiene luz. Flavia Martínez, diputada del Consejo Legislativo del Estado Miranda y dirigente nacional de Primero Justicia, rechazó el aumento del salario mínimo de manera fraccionada o anunciado por Maduro, pues asegura que la devaluación no viene fraccionada y golpea duramente el bolsillo de los más pobres. La verdad es cómo Maduro le ha metido lentamente al país este paquetazo en cámara lenta al pueblo venezolano, paquetazo que comenzó con aquella devaluación de febrero del 46% y continúa con sucesivos aumentos, incluso en decreto, con un 20% de incremento a productos básicos como la carne, el pollo, la leche y el queso. La dirigente de Primero Justicia recordó las propuestas de Enrique Capriles, de un aumento general de sueldos y salarios de un 40% y de esta manera revertir los efectos del paquetazo rojo.